El ministerio de la vida Y grandeza moral de pasar del yo al nosotros sin negarse ni negar al otro El yo lleva en sí al otro Y el nosotros acuña al yo de manera que salirse de sí para encontrar al otro es encontrarse en él Algo muy distinto de la suma de millones de yos en competencia y en exclusión La iglesia católica, el pensamiento digamos no neoliberal, liberal en pleno siglo XXI En contrapartida al comunismo Venezolanos pidiendo que se liberen las sanciones, ¿qué está pasando? Bueno, digamos la posición de la iglesia en esto es muy clara La persona humana se desarrolla en apertura al otro En reconocimiento al otro Y la sociedad decimos nosotros los venezolanos Y en el nosotros está nos y otros Entonces hay un reconocimiento mutuo En situaciones de catástrofe, por ejemplo en el deslave del Vargas Inmediatamente salta en el interior de cada persona En esa necesidad de emergencia Salta la solidaridad Y aquello fue admirable Todo el mundo dice algo tengo que hacer Tengo que aportar, tengo que llevar Bueno, pues ahora lo del Vargas fue una cosa delimitada ya Ahora estamos, todo el país está en una emergencia sumamente grande Y notamos el crecimiento de la solidaridad Que llega a las puertas de la iglesia Y la iglesia está exhortando a todos los venezolanos A salir de sí mismos De aplicar esos elementos fundamentales Que están en el corazón de toda persona humana Y que Jesús los pone en el centro y en el sentido de la vida La solidaridad, el amor al prójimo Bueno, todas esas cosas están realmente floreciendo Pero eso supone Que tenemos que defender la libertad para esas iniciativas Y no aceptar que toda forma es solidaridad Que necesita de muchísima ayuda exterior Pero si un régimen dice Mire, toda ayuda que entre al país Entra a una bolsa mía del gobierno Y yo me encargo de eso Eso es totalmente inaceptable Entonces, la posición de la iglesia No es solamente exhortar, sino actuar Realmente, Cáritas está a tope en todas las diócesis Y hay tantísimas iniciativas Y hay muchísimos venezolanos Millones de venezolanos Que a lo mejor no van con frecuencia a la iglesia Pero en el fondo de su corazón Hay una profunda identidad cristiana Que lo lleva ahora a despertar la solidaridad Ahora, para que nos alcance el tiempo La solicitud de quitar las sanciones ¿Qué significa? Bueno, sanciones significa castigos Y Las sanciones Fueron impuestas sobre todo por Estados Unidos Contra personas concretas Muy bien Contra personas concretas Por su actuación Por su actuación delictiva Criminal En alguna de las áreas Y entonces Decimos Yo quiero que se quiten las sanciones Bueno Es obvio que las sanciones Por ejemplo A las actividades petroleras Etcétera Afecta también a los demás venezolanos Y es lógico que desearíamos Que las sanciones fueran superadas Por supuesto Pero el que pone la sanción Dice Yo le estoy castigando a usted Porque usted tiene presos Ilegítimamente Porque usted está abusando Del poder político Porque usted está robando Miles de millones de dólares Que son de los venezolanos Entonces son castigos Que se Cambian Se quitan Cuando usted cambie la conducta Entonces En ese sentido Han salido tres comunicados El primer comunicado De gente Inquieta Que desea Que superáramos Las sanciones Yo también deseo Que se superen Las sanciones Pero La imagen Que a mí me sirve Es Un señor Secuestra A otro señor En la calle Y lo tiene Con el cuchillo En el cuello Entonces pasa Otro señor Y al secuestrador Lo secuestra Y entonces usted le dice Al último Suelte Al que tiene Ahí Amarrado Y el Este dice Sí Que suelte Primero él Al que tiene injustamente Preso Al que tiene en el exilio Al que le ha negado Los derechos fundamentales Restablezca eso Y por supuesto Restablezca La constitución No es un invento De los norteamericanos La constitución Venezolana Que está violada Cuando usted Restablezca eso Y tengamos elecciones En las condiciones Democráticas En igualdad De condiciones Para la oposición Cuando tengamos Medios de comunicación Libres Etcétera Por supuesto Eso Tiene que ir Acompañado De la Quitada De las sanciones Y Naturalmente A nosotros Nos interesa Que la actividad Económica En Venezuela Nos interesa Y nos urge Que actúe Con toda libertad Y que lleguen A Venezuela Inversiones Multimillonarias Que es lo que Necesitamos Pero no van a llegar Mientras El primer Secuestrador Tenga secuestrado Al país Con un cuchillo En el juego A su víctima Y sin garantías Plenas Que den confianza Confianza Que es libertad Libertad Que es justicia Justicia Que es paz Y para eso Tenemos que ir Al corte Disculpe Pero Libertad Justicia Paz País secuestrado Secuestrador Es inevitable Que le pregunten En el próximo Segmento A Amén De completar Su idea Juan Guaidó ¿Qué pasa En este momento En la política Venezolana Y hacia donde Nos lleva El liderazgo Que con tanto Sacrificio Hay que reconocerlo Ha liderado El presidente Interino Juan Guaidó Venimos en segundo Aquí en Enfoque Global Con el padre Luis Ugalde No se aparten De nuestro lado Gracias Gracias